Bueno, es momento de conectarnos con un gran talento mexicano, de verdad, un orgullo presentarlo, ya que no solamente es cantante, compositor, violinista y director de orquesta, sino que también ha lanzado y ha hecho proyectos con grandes artistas, entre los que destacan, bueno, Los Ángeles Azules, Calibre 50 y muchísimos, muchísimos otros más. Tengo el placer de saludar a la distancia a Franco Moro. ¿Cómo te encuentras? Te saluda Katy Quintero, aquí en Giros Michoacán. Muy bien, Katy, muy agradecido por la invitación, por el espacio y por poder dejarme compartir un poco de lo que es Franco Moro, un poquito de lo que es su música y poder hacerlo llegar a su gente. Bueno, estoy ansiosa por conocer un poco más de tu trabajo, de tu trayectoria, sabemos que has participado y tienes ya bastantes años en la música, has participado y has compartido escenario con grandes talentos, como lo es Luis Fonsi, además de que cuentas con una gran cantidad de seguidores, ya lo checamos, en Instagram también y créeme que formaré parte de esta gran cantidad de fans. Oye, cuéntame de ti, por favor. Pues bueno, yo soy un cantante, soy violinista, compositor. Empiezo yo en realidad con el violín desde muy chico, mi familia es de músicos, ¿no? Mi papá también es cantante, mi abuelo me enseñó a tocar el violín. Y después me fui, me fue gustando mucho lo que es el cantar, ¿no? Creo que al inicio solo era juro violín, pero después creo que el canto me fue llamando mucho la atención. Y entré a un programa de televisión que se llama Me Pongo de Pie, donde estuve con Noesia Cris de Sin Bandera, compartiendo, pues, experiencia con Cristian Castro, Ana Torroja, Espinosa Paz. Y de ahí, pues bueno, surge esta curiosidad de empezar a lanzar música, de empezar a, pues, a compartirle a la gente, ¿no? Lo que es en canciones, lo que yo voy viendo, lo que voy sintiendo. Y creo que muchas veces, pues bueno, nos pasa lo mismo, como decíamos ahorita, en el amor, pues a muchos, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado a identificarme con la gente. Eso me encanta, porque además de que eres un talento joven, bueno, tienes una voz maravillosa, estamos escuchando de fondo uno de tus sencillos. Y también me gustaría que me platiques, por favor, de esta nueva canción que ya se está cocinando y que pronto podemos disfrutar en las plataformas. Ahorita sí, ya está este último sencillo que se llama Mapa, que es una canción muy bonita, donde, pues bueno, habla de que quieres que esa persona sea tu mapa, tu guía, ¿no? Quieres que estar con esa persona e ir a todas partes con ella. Y también ya está cocinándose un nuevo sencillo que va a salir lo más seguro el mes que viene para que estén pendientes ahí en mis redes sociales, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube, para que lo puedan escuchar. ¿Cómo ha sido para ti el medio del espectáculo? ¿Cómo ha sido para ti, bueno, estar frente a un escenario, cantando ante miles de personas? ¿Qué es esa sensación? ¿Cómo puedes describir tú la sensación de cantarle al público que amas? La verdad que es de lo más bonito, digo, y tengo un recuerdo muy bonito justo en Michoacán, donde mi primer Feria del Pueblo, donde me subió un escenario grande, fue justo en Michoacán, en una Feria del Pueblo. Y me acuerdo que traía mis audífonos, mis in-ears, y aún así escuchaba los gritos de la gente, ¿no? Y se me erizaba la piel. Creo que es muy bonito poder compartirlos y también poder dar, pues, de nosotros, ¿no? Lo que somos, el arte que creamos y que la gente vibre con eso mismo. Eso me encanta, porque hablando de vibraciones, bueno, eres una persona que a través de las letras de sus canciones transmites esa paz, esa felicidad, esa plenitud que todos los seres humanos estamos buscando. Y a mí sí me gustaría, Franco, por favor, si nos deleitas tú, con tu propia voz, aquí cantándonos un pedacito de esta canción. ¿Puedes? Con mucho gusto. Esto es Mapa y espero que lo disfruten. A ver. Voy a dibujar un mapa en tu piel Para que tú seas mi guía esta noche Enséñame Quiero saber el camino Para que llegues conmigo Inundar el vacío Que ya no sientas el frío Sin espacio entre tu cuerpo y el mío ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Él es Franco Moro Oye, mira, la piel chinita, las emociones a flor de piel Y creo que eso es lo que los hace maravillosos A ti, cantante, que puedes llegar al fondo del alma de las personas ¿De dónde sale tanta inspiración? Fíjate que yo he tenido algunos sucesos, digo, no tan agradables Pero que me llevaron a crecer mucho en mi persona Yo hace un año estuve a punto de literal morirme ¡Guau! Me dijeron que ya no la iba a armar Pero eso creo que me llevó a mi límite Se me desgarró el pulmón Me dijeron que ya no iba a poder cantar, hablar Y yo dije, claro, claro que se puede Claro que voy a poder hacerlo Empecé con mi técnica de canto A hacer ejercicios Y eso me abrió mucho los ojos en decir Creo que aún más quiero compartir con la gente estos momentos Porque la vida en un instante se nos va Y creo que es importante disfrutarla, ¿no? Hacer lo que uno ama Y si lo podemos compartir con la gente, qué mejor Qué maravillosas palabras De verdad es un gran ejemplo de resiliencia también Ahorita que te estoy escuchando No solamente joven, talentoso, galán Sino que estoy segura que vas a llegar a la cumbre del éxito Porque también imagino que de esos momentos difíciles Es de donde salen las mejores interpretaciones ¿Es correcto, Franco? Sí, de ahí se han salido canciones Mi anterior canción, de hecho, Cuentas e Historia Que se llama Tarde no es Anterior a esa saqué una canción que se llama No Pido Más Que es una canción que dedico a la gente que subo conmigo A la gente que agradezco, a la gente que amo Y que también ya no están, ¿no? Que en algún momento estuvieron Y pues bueno, que se han ido, pero que nos dejaron Esa enseñanza y ese cariño tan bonito Franco, por favor, dinos ¿Dónde podemos hacer nosotros formar parte De tu club de fans? Pueden seguirme en todas mis redes sociales Estoy como Franco Moro También pueden buscar mis canciones en YouTube Spotify, iTunes, Apple Music Todas las plataformas musicales Buscan Franco Moro O buscan Mapa Franco Moro Ahí voy a estar Y también pueden en Instagram, Facebook TikTok, voy compartiendo de mi vida Incluso algunos consejos Este, en TikTok Para mejorar su canto Para técnicas de respiración Entonces, pues bueno Si se quieren enterar también De todas las guías que voy haciendo De alrededor del mundo En algunos otros países Sin ningún problema Ahí lo pueden encontrar Me parece maravilloso En este momento Voy a entrar Voy a seguirte Porque la verdad Me encantan los talentos jóvenes Me encantan las personas Que transmiten Esos mensajes positivos Y con cantantes como tú Bueno, todavía tenemos esperanza Muchísimas gracias Franco Moro Nos vamos a la pausa De fondo con tu canción Gracias Gracias ¡Gracias!